Oiga, los videos de Pío López Obrador recibiendo aportaciones para el movimiento, no voy a decir moches, no voy a decir dinero, bolsas, nada sospechoso. Aportaciones para el movimiento que no fueron reportadas a ninguna autoridad está poniendo nervioso al presidente López Obrador, sí es un tema, o sea, no es nada más decir como la Jean, que se robó poquito, no, o sea, la ley es muy clara, general y abstracta, son dos características que deberían de conocer la gente de Morena. Los chairos, pues no les digo, no saben leer, pero bueno. Mi vida pública es una línea recta, dice el presidente, por eso no tengo ningún temor para ser investigado. Dice que está dispuesto a declarar y presentarse ante la Fiscalía General de la República de de la República 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 de la República, siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, por eso no tengo ningún temor para ser investigado y estoy dispuesto a declarar y a participar en todo lo que se me involucre. Este caso de mi hermano, claro que voy si me convocan de la Fiscalía.